Tony García nos atiende, Vicecanciller, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Háblenos sobre lo que podríamos perder, Vicecanciller, sobre este tema de que los hondureños no están sacando la licencia en España. ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenos días a ambos. La situación es que el acuerdo entra en vigencia el 27 de noviembre, pero siempre y cuando la licencia esté válida, esté en vigencia, una licencia que expiró no es una licencia, ni en Honduras ni en ningún lado, tampoco en España. Entonces, quien no tenga su licencia validada, o sea, vigente para el 27 de noviembre, España no la va a reconocer después de esta fecha. Es uno de los artículos del acuerdo que se firmó entre el canciller Enrique Reina y su homólogo español. Entonces, estamos ahorita contra el reloj. Estamos desde hace más de un mes hablando con el director de viabilidad y tránsito, con la Embajada de España y en Cancillería, para armar una brigada móvil, llevar un buen número de máquinas, llevar suficiente personal de tránsito, llevar el psicólogo, llevar la doctora, llevar todo lo que se necesita para robar la licencia y poder masivamente renovarlas. Sin embargo, hay un problema, y es que renovar una licencia cuesta 200 lempiras, que serían, ¿cuánto? 8 euros, por decir algo. Y con 8 euros usted no mueve un equipo grande por un mes, hotel, boletos aéreos, gastos de estadía. La misión saldría en rojo, financieramente no se puede. Entonces, lo hablamos con la presidenta el día de ayer, se le explicó que para poder hacer una misión grande de tránsito con el apoyo de la Cancillería, se requiere una de dos cosas, o que la presidenta autorice un cobro de 50 euros por ser para cubrir los gastos, y con eso la misión está salvada financieramente y podemos ya arrancar a finales de este mes y estar cuatro semanas, dos semanas en Madrid y dos semanas en Barcelona. Y cada semana que no se va es una semana que se pierde. O que la presidenta diga, no, no quiero que se les cobre más a los hondureños en España, vamos a ordenarles a hacer fin que busque la plaza y que cubra el presupuesto. Entonces, la presidenta está esta semana a la espera que el ministro de Seguridad Pública le haga la solicitud formal, le presenta el presupuesto, le diga, esta es la situación, presidenta, ¿qué autoriza? Ella me ha dicho a mí, tan pronto ven esa nota, yo tomo acción. Y empezaríamos con la proporción de boletos aéreos, hotel, la maquinaria, todo lo que hay que hacer para poder salir por lo menos cuatro semanas antes del 27. Y si nos atrasamos en este proceso, entonces llegaremos a una situación que los hondureños en España no tendrán licencias renovadas. Así que, esto es una explicación de cómo está la situación, es una gran noticia que España finalmente publicó en su gaceta oficial de allá, el decreto, Honduras ya lo había hecho hace un par de meses, pero ahora que entra en vigencia, una condición es licencias válidas. Así que, estamos en la situación, yo espero que esta semana se presenta la carta a la presidenta, que la presidenta decidirá de un solo lo que hay que hacer para poder en marcha todo este operativo que se ha venido planeando desde hace más de un mes. Bien, tenemos hasta el 27 de noviembre, ¿verdad? Para que los hondureños se aboquen, como usted dice, esta cuenta reloj, ¿no? Correcto, el 26 sería el último día, nos dijeron. Ya el 27, el que tenga una licencia renovada, ya no se la van a aceptar allá. Y sería una gran lástima, porque con una licencia de manejar, una persona consigue mejores trabajos, le pagan más, es una licencia española que vale en toda Europa, y que le daría una ventaja comparativa a nuestros compatriotas. Ganarían más dinero, mandarían más dinero a su casa. Entonces, es algo que la presidenta, obviamente, desde el comienzo dio las órdenes que había que hacer este decreto con España, que los demás países del continente lo hicieron en el 2005, 2004, 2007, y que Honduras, el gobierno anterior, no lo hizo. Y cuando yo llegué a España, en mi primera visión oficial en el año 2022, nos dijeron, los hondureños, que nuestras licencias funcionen. Entonces, ha tomado todo este tiempo llegar a ese acuerdo, hacer las pruebas de validación con España, el acceso a la base de datos de tránsito de Honduras, tránsito de España, y finalmente este 27 de noviembre entra en vigencia, pero con licencias vencidas no tendría mucho impacto. Así que es un reto que tenemos, que esperamos luchar contra el reloj y poder mandar una misión a finales de este mes. Vice Canciller, si tenemos la base de datos de hondureños en España, considero que es factible hacer una herramienta tipo encuesta para saber la opinión de ellos, ya que de 7 dólares, llevarlo de 7 euros a 50 euros, puede ser bastante honorioso para ellos. No sé si ustedes ya tienen algún tipo de retroalimentación por parte de los migrantes hondureños que están en España. No, lo que sí sabemos es que una licencia española, si usted saca una licencia española, un curso obligatorio de manejar le cuesta como 1.000 euros, y la licencia en sí, tramitarla, le cuesta como 300 euros. Entonces, una licencia por 50 euros contra 1.300, es una gran diferencia. En segundo lugar, hay hondureños que han viajado hasta Honduras para renovar la licencia acá y regresarse, y le cuesta un boleto aéreo. Entonces, yo confío que los hondureños dirán, pagar 50 y vienen a mi casa, a mi ciudad, y yo voy al consulado y la renuevo, me sale bien. Ahora, la presidenta tendrá que determinar si autoriza este cobro de 50 euros, o si le dice a finanzas, ustedes busquen ese dinero, déjenlo a tránsito, y con este presupuesto aproximadamente 80.000 euros, que se haga, y que se les cobre 200 lempiras. Entonces, esa es la decisión que la presidenta tiene que tomar, pero para que la tome necesita que el ministro de la República le presente la propuesta, y ella dice, cuando llegue a mi estrictorio, yo tomo la acción, porque ella está consciente que semana perdida, antes del 26 de noviembre, es una semana que no se podrá renovar, y esperamos renovar por lo menos 10.000 compatriotas. Hay entre 150.000 y 200.000 hondureños, hay que ver cuántos de ellos tienen licencia, mínimo 10.000 personas. Y esa es la situación que quería explicarles a ustedes, para que haya sensibilidad, y que estemos pendientes de esta noticia en desarrollo. Y ahí está el llamado para todos los hondureños que radican en España.